Expediente número 214-A01-2015. Recurso de apelación interpuesto por Marcial Tangoa Rengifo contra el acuerdo de consejo que declaró improcedente el pedido de vacancia de Nazario Luis Peña Panduro, alcalde de la Municipalidad Digital de Valsa Puerto. Por el señor Marcial Tangoa Rengifo concurre el abogado José Felipe Peralta Santur. Por el señor Nazario Luis Peña Panduro concurre el abogado Julio César Castiglioni Guiglino. Bien, señor abogado, tiene los minutos para su informe oral. Se le exhorta a señirse al tiempo conseguido. Gracias, señor presidente. Dignos magistrados. Vengo en representación de mi patrocinado, Nazario Luis Peña Panduro, a solicitarse que declare improcedente el recurso de apelación interpuesto contra el acuerdo de consejo que rechaza el pedido de vacancia formulado en su contra. La primera pregunta es, ¿cuál es la causal de vacancia? Se ha señalado el numeral 6 del artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Pero ¿cuál es la causal de vacancia? Y vamos a señalar, presidente, muy rápidamente, presidente. Se ha hablado de corrupción. Nosotros venimos a litigar y a ejercer la profesión en base a dos principios. Principio de legalidad. Tres principios. Principio de legalidad, principio de tipicidad. Las causales de vacancia son, clousas, números. Y, en consecuencia, hablar de otros aspectos, muy sensibles a nuestra sociedad, obviamente, que puede crear cierto impacto. Pero ¿dónde se demuestra la causal de vacancia? Que es lo que hay que señalar ante este colegiado. Ha señalado el colega que discrepa. ¿Discrepa con qué? Con el acuerdo de consejo. Porque aquí hay un acuerdo de consejo que desestima. No hay una resolución del jurado de una segunda elecciones como el caso anterior. Ha señalado que no se le puede dar la vacancia provisional. No existe vacancia provisional. En el artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades no existe esta figura. Se ha señalado el caso de Waldo Ríos y que volvió a delinquir. No es verdad, pues. Yo soy de la ciudad de Huaraz. Waldo Ríos fue condenado por los delitos que cometió, condenado por segunda vez, por los delitos que cometió cuando fue alcalde de la ciudad de Huaraz. Después de fue alcalde, fue congresista, después fue congobernador. Y la primera condena fue cuando recibió dinero de Vladimir Montesinos, cuando era congresista. Y esta segunda condena, que debería ser la primera, fue cuando fue alcalde de la ciudad de Huaraz. Entonces no es verdad, pues. Hay que decir las cosas por su nombre. Se ha señalado que hay una demanda de obligación de dar dinero para que todos los condenados devuelan. Perfecto, pues. Ese tema está en el tema jurisdiccional. ¿El Jurado Nacional de Elecciones se va a pronunciar sobre eso? No, sencillamente. Pues bien, el auto número uno señala que con fecha 28 de abril del 2015, la sala penal permanente de la Corte Suprema remitió el oficio número tal, declara no haber nulidad de la sentencia recurrida. Mi patrocinado, como he señalado en el caso anterior, 2003-2006 fue alcalde, 2011 fue condenado, no era alcalde, el 2015 fue elegido para el periodo 2015-2018. No ha sido condenado el periodo 2015-2018. Cuidado. Si nos pretende confundir. Y en consecuencia, remiten al Consejo Municipal de Balsapuerto la documentación remitida por la Corte para que el Consejo Municipal de Balsapuerto se pronuncie. Se producen las adhesiones correspondientes. El acta de cesión de consejo de fecha 20 de noviembre del 2015 declara improcedente el pedido de vacancia. Se presenta el recurso de apelación que la Ejecutoria Suprema de la Sala Penal, la cual obra en Gautos, y que señala no haber nulidad, y lo citan, el 2.1, de la sentencia de fecha 29 de diciembre del 2011. Tres años de inhabilitación, 29 de diciembre del 2014, mi patrocinado fue rehabilitado, la rehabilitación en forma automática. Si es que no se ha interrumpido. Lo señalan ellos. Señalan la resolución número 817, de 2012, y dicen ellos mismos, se ha establecido que se debe configurar cuando se verifica la existencia de una condena con pena privativa de libertad por el delito de gozo durante la vigencia del mandato. Y patrocinado en 2011 no era alcalde. Y patrocinado fue alcalde, elegido alcalde para el periodo 2015-2018. Entonces, lo que se quiere es que como fue condenado el 2011, aplicarle esa condena para el periodo del 2015 que fue elegido. No, señor presidente. Y tampoco lo podrían aplicar retroactivamente para el periodo 2003-2006, donde era el caso que ejercía el cargo de alcalde. Se ha señalado, señor presidente, la resolución 572-2011. Me parece bien que la hayan señalado, porque antes de esta resolución lo que se hacía con la rehabilitación es que la persona era condenada y si se rehabilitaba en el camino, estando en el ejercicio del cargo, continuaba en el cargo. Caso Federico Salas, de Huancabelica. Y el jurado nacional de elecciones dijo, no, si eres condenado, así estés rehabilitado en el ejercicio del cargo, no regresas. Y eso nos parece bien. Y eso es lo que han citado. Y eso es lo que venimos nosotros a defender. Y patrocinado no ha sido condenado en el ejercicio del cargo, señor presidente, dignos magistrados. Señor abogado, su tiempo ha concluido. Su pedido concreto. Un minuto, presidente. Si es gentil. Gracias, señor presidente. La resolución 1278 de San Pablo Cajamarca habla de la resolución 572-2011 de ese nuevo criterio y dice que debe confluir, estoy citando del 2016, que debe confluir en el mismo espacio de tiempo la condena con el ejercicio del cargo. El patrocinado fue condenado en el año 2011. Y no estamos hablando de los efectos de la condena porque fue rehabilitado en forma automática. Y entonces ahí citan en esta resolución, señor, diferentes jurisprudencias en el punto 6 y solamente lo cito para que el colegiado tenga a cuenta al momento de resolver. Por estas consideraciones, señor presidente, porque existe una interpretación equivocada de los alcances del numeral 6 del artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Es condena consentida y ejecutoriada en el periodo que se ejerce el cargo edilicio, sea de alcalde o regidor. Y no habiéndose producido esto en autos, en el caso de mi patrocinado, vengo a solicitar muy respetuosamente a este colegiado se sirva a declarar infundado, improcedente, el recurso de apelación interpuesto contra el acuerdo de consejo que rechaza el pedido de vacancia formulado en contra de mi patrocinado. Gracias, señor presidente. Gracias, señores magistrados. Visto el expediente. Visto el expediente. Visto el expediente. Gracias.